El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha agradecido la posición de España en relación a la marroquidad del Sáhara Occidental tras el respaldo expresado en marzo por el Gobierno español al Plan de Autonomía de Marruecos. Una postura que se enfrenta a las ambiciones de independencia del movimiento independentista saharaui del Frente Polisario. En un discurso a la nación con motivo del 69 aniversario de la revolución del rey y del pueblo contra las autoridades coloniales francesas, Marruecos aprecia lo que entiende como una posición clara y responsable de España. El monarca ha asegurado que la posición de Estados Unidos a favor del Plan de Autonomía ha facilitado que numerosos países manifestaran su apoyo a la iniciativa de Rabat para resolver esta disputa. Mohamed VI espera que más países se suben a la posición de España. El Frente Polisario respondió en marzo al apoyo de España al Plan de Autonomía marroquí y aseguró que este respaldo no cambia el hecho de que desde el punto de vista del derecho internacional, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo para el que se debe completar un proceso de descolonización.